Por la noche nos encontramos en Pascotenis con el campeón de Buenos Aires en la sexta categoría, el señor Diego Van acaba de consagrarse campeón, venció a Martín Rivas en la final 6-1-6-4, lo pasó por arriba, me violaron, dijo su rival. Diego, felicitaciones, contanos un poco, bueno, ¿cómo fue el partido? No, fue bien, yo que sé. Estaba un poquito más que él, estábamos un poco nerviosos, pero yo que sé. Si nos encontramos otra vez va a ser diferente, la verdad fue la mejor partida. Un 2015 que viene con todo, te está yendo muy bien en esta sexta categoría. Más o menos, sí, yo que sé. Gané un torneo hace poquito, bien, bien, por suerte, bien, sí. Humilde el tipo, con lo que le cuesta otro ganar torneto, gané un torneito, ahora otro. Sí, sí, yo qué sé. No, bien, bien, ojalá que sigamos así. Dieguito, prendimos la cámara, cortamos la programación exclusivamente para dedicarle este campeonato a alguien. ¿Para quién va este título? Se lo voy a dedicar a mi mujer que me está esperando, que me banca siempre con el tema del tenis y que siempre me dice, no me dedicas más a los torneos, no me dedicas más. Entonces, bueno, le tengo que echar la bola para mandarle un precio. Bueno, la nota y en el comentario también la vamos a mencionar. Así está, doblemente feliz. Dieguito, felicitaciones por el título y que vengan muchos más. Dale, gracias.